Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy armada Starscream clase Boyegger y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo robot de este Starscream y podemos ver que está haciendo una pose como si estuviera caminando y bueno, y acá podemos ver precisamente su modo alterno que como hacemos es un avión de combate bueno, el mismo diseño de su contraparte de la serie armada y bueno y acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de esta figura bueno, y acá podemos ver como es el modo, bueno, no, precisamente podemos ver acá la parte posterior de este mismo y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y bueno, y antes de terminar este video quiero decirles que me gustaría mucho conseguir esta figura cuando esté disponible acá en Chile así que espero con ansia comprarla como fanático de la trilogía de Unicron o sea, de las series armada en Ergon y Cybertron y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, ya está listo, 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 ya está list